Para mi ungullo querido, Reyes Morenos, ¡arriba las matracas! ¡Así se va, Ida la Morena! ¡Gestión, amigos por siempre! ¡Residentes 2019! ¡Garro Soferio, Tango Choque! ¡Garro Soferio, Tango Choque! ¡Y Marisa, Chango Hernández! ¡A bailar, Reyes Morenos! Tiempo mí, la distancia Podrán separarme de ti, linda morenita Tú eres para mí, mi compañera La dueña de mi corazón Y un bulleñita Yo soy tu amor Un rey moreno Que baila con gran pasión Y por demostrador Y por demostrador Tata Pancho Con mucha pasión Con fe y devoción Somos diez morenos Para ti, Tata Pancho Para ti, compañera El amor El amor De mi vida ¡Garro Soferio, Tango Choque! ¡Garro Soferio, Tango Choque! ¡Garro Soferio, Tango Choque! Tiempo mí, la distancia Tiempo mí, la distancia Podrán separarme de ti Linda morenita Tú eres para mí, mi compañera, la dueña de mi corazón, y un buñeñita. Yo soy tu amor, un rey moreno, que baila con gran pasión, y por devoción. Morenita, beña flor, yo quiero bailar, junto a tu lado amor, en los reyes morenos. Morenita, bella flor, yo quiero bailar, junto a tu lado amor, en los reyes morenos. ¡Y cantamos! Con mucha pasión, con fe y devoción. Somos reyes morenos, para ti, catapanchón. Con mucha pasión, con fe y devoción. Somos reyes morenos, para ti, catapanchón. Amigos por siempre, así bailamos, en los reyes morenos. Junto a los tatas, tus patas. Morenita, bella flor, yo quiero bailar, junto a tu lado amor, en los reyes morenos. Morenita, bella flor, yo quiero bailar, mientras trajo amor, en los reyes morenos. He 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 hee he hehehe... He 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 heh... Chajajajajajaja... Venezuela, no CFMX,reme de LA BEAN DELABRE UNA DELABRE UNA PÉRE DELABRE. Gracias.